Música Comenzamos ya nuestro rincón verde que tenemos habitualmente en Hoy Estudia todos los lunes. Javier Carella, buenos días. ¿Qué tal, Nieves? Bueno, hay que hablar de las intensas lluvias de este fin de semana. Pues sí. Y lo bien que le vienen las plantas. Ay, que sí, ¿y tú? Ha sido un fin de semana, el fin de semana de las lluvias, que aquí tanto se hacen de robar en muchas ocasiones. Y gracias a Dios ha llovido. Y ha llovido bastante. En algunos incluso parece que ha llovido hasta demasiado. Pero en general, bueno, por lo menos en Alcañiza ha llovido bastante bien. Lo que es el barajón más seco. Yo en el vivero, ahí en el pluviómetro que tenemos, en todo el fin de semana han caído unos 40 litros. No está nada mal. Además, como digo, ha llovido aquí muy bien. Porque fíjate tú, es que hay muchas maneras de llover, ¿eh? Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Las maneras de llover. Puede llover bien, puede llover mal. En el Matarraña, exagerado, en el Matarraña ha sido espectacular, ¿eh? Más de 200 litros, he oído. Me ha parecido oír en una noticia 450 litros por metro cuadrado. Cierto es. Eso es una barbaridad. 400 litros en todo el fin de semana, pero estamos hablando de la parte alta de los puertos de Beceite. Ya, ya. Esperemos que allí el terreno haya sido capaz de chupar todo esto. Porque llover mal es precisamente eso. Llover mal es llover muy abundantemente durante muy poco tiempo. Y que esto provoque arrastres, provoque que la capa de tierra fértil sea arrastrada y desaparezca del suelo. Y eso es lo peor que le puede pasar a un sitio, señor. Es que desaparezca la capa fértil. Eso es nefasto. Pero bueno, aquí ha llovido bien y es una de las maneras de llover que aquí tenemos. Llover bien. Mira, yo había preparado incluso para esto una de las listas de una película que a mí me encanta. Esa película me parece, vamos, enternecedora. Forest Gump. Forest Gump, sí. Es una de mis películas favoritas. Es espectacular. Bueno, me pone tierno en la película de Forest Gump porque me parece preciosa. ¿Ya que viene ahora Forest Gump? Pues fíjate, en la película hace varias listas. Una de ellas, por ejemplo, a lo mejor te acuerdas tú, para el que no lo haya visto, yo se la recomiendo encarecidamente esta película. Y es la de la forma de preparar las gambas, ¿te acuerdas? Gambas de todas las formas y colores. Pues está dos días, yo que sé, enumerando uno de los compañeros y amigos de Bubba Gump de las formas de... Pues otra de las listas que da en la película es la de forma de llover. Y he traído la frase porque la he encontrado en internet y me parece... No sé, a mí me ha gustado. La voy a leer. Y Forest Gump cuando habla de la lluvia dice, un día empezó a llover y ya no paró durante cuatro meses. Tuvimos todas las clases de lluvia. Una lluvia finita que pinchaba, una lluvia gorda y espesa, una lluvia que caía de lado y hasta a veces una lluvia que subía desde abajo. Hasta llovía de noche, dice Forest Gump. Pues me parece... Me acuerdo yo de... Cuando he pensado en que llovía bien o llovía mal me he acordado de esta frase de Forest Gump y pues no sé, me ha gustado bien. También en Aragón tenemos muchas maneras como Forest Gump de eliminar a la lluvia. Y mira, también voy a acordar de alguien aquí ahora porque aquí pues el chaparrón, el chaparrazo, el matacabras... He traído incluso una lista de la gran enciclopedia aragonesa de términos que tienen que ver con climatología. Y yo me he quedado pasmado de la cantidad de términos que tienen que ver con climatología, incluso en el desierto. Parece que... Y de tipos de lluvia en el desierto o de tipos de formas de nevar. Tú fíjate que aquí pues no llove mucho, como decía Forest Gump donde estaba en la selva, porque en ese momento creo que estaba haciendo la guerra por ahí por un país selvático. Sí, selvático. Pero aquí también pues barrasquear, brochina, cello, cerdo... Hay muchísimas maneras de llover en Aragón también. A mí las que más me llaman la atención, las que tengo en la cabeza cuando hablo del Bajo Aragón y de mi tierra más cercana, es o el chaparrazo, que es un chaparrón fuerte de verano de estos que cae así como de golpe, pum, y te pone a merados y te pilla fuera de resguardo. O el matacabras, que es una lluvia casi agua-nieve y con aire que si se te clava en la piel te hace hasta mal. Sí que es horrible, como si se te clavase algo. Además es muy expresiva, eh, matacabras, no te digo yo. Vaya nombre. Y hay dos que, mira, no he visto aquí reflejadas en esta lista del gran cíclo de Aragón ese que me daría la pena que estuvieran, aunque solo fuera porque me recuerda mucho a mi suegra que es una persona, ahora tiene Alzheimer, entonces yo le dedico estas palabras ahora, la pobrecita está con Alzheimer y les pido, vamos, un cariño muy grande a todas las personas que sufren esta enfermedad. Y ella siempre habla de escalamarzas, que es una manera de llover aquí como que muy intermitente, con algo de aire, pero muy imprevisible y que cae así como de golpe. O las boiradas, que son, es una lluvia finita y que viene con un poquito de aire y como con niebla en invierno y frío, pero es muy finita, algo así como el chirimiri de estas dos palabras boiradas y escalamarzas a mí me resultan también entrañables. Pero bueno, ha llovido bien e incluso se han propiciado excursiones como las que realizó mi hermana Pili ayer al Salto de la Portellara. Me enseñó una grabación del Salto de la Portellara espectacular. Es un sitio muy bonito en el río Tastavins, que el río Tastavins viene de toda esa zona alta del Maestratgo y recorre todo aquel Valle del Tastavins y llega hasta el Matarraña. Y hay un salto en una zona del Salto de la Portellara que es muy bonito de ver, incluso cuando no tiene agua. Pero es que ahora, ahora ha bajado una riada, bueno, de las de categoría. Y me enseñó una filmación espectacular. Había mucha gente viéndolo allí y se ha desplazado de todo el Bajarón, gente, a ver este Salto de la Portellara, porque yo creo que merece la pena. Es muy bonito. Pero, bueno, yo también he hecho un poco este programa, no solo porque haya llovido, sino porque ayer incluso un amigo me lo encuentro y me dice, bueno, la lástima es que así ahora llove ahora, pero es que ahora las plantas están ya con las hojas caídas, ahora ya las plantas no lo pueden aprovechar y nada más lejos de la realidad. La lluvia aquí se aprovecha siempre, aunque solo sea, fíjate, porque se llenan los acuíferos. Pero es que eso a mí me ha dado pie a pensar que en realidad hay muchas plantas que aprovechan la lluvia incluso en cualquier época del año. Y hablando en términos botánicos, incluso hay una manera de definir las plantas, que son los cinco tipos biológicos de Raonkier, que son cinco tipos biológicos que tienen que ver con cómo superan las plantas el invierno y el frío, y uno de ellos es el de los hemicriptófitos. Es un palabrejo, pero bueno, lo vamos a decir. Esto simplemente son las plantas que crecen a ras de suelo y que permanecen durante el invierno pegaditas al suelo y protegidas o por la nieve o por la hojarasca, pero que han nacido ya después del verano. Son las plantas que en otros sitios se denominan muchas de ellas bisanuales y que aunque se denominen así, pues no suelen vivir más de un año. Simplemente su ciclo biológico empieza en otoño, no empieza con el año, digamos, cronológico del 1 de enero, sino que empieza después del verano. Y las primeras lluvias otoñales ellos ya las hacen germinar. ¿Para qué? Para aprovechar precisamente estas lluvias que tenemos ahora. Hacen una roseta de hojas. Esa roseta de hojas hace crecer una raíz muy fuerte, a veces pivotante y muy interesante para acumular sustancias de reserva. Y esto les permite a estos hemicriptófitos o a estas plantas bisanuales acometer a la primavera con todas las ventajas. Ya digamos que están los primeros en la línea de salida. Como hay tanta gente preparada para acometer la primavera, ahí están los árboles, los arbustos, las plantas anuales. Estas ya están en la primera línea. ¿Por qué? Porque tienen ya una raíz muy potente que han creado precisamente con estas lluvias otoñales y con estas rosetas. Esta mañana me he dado un paseo y ha sido interesante porque yo pensaba hacer alguna foto de las plantas que encontrar ahora para traerlas a aquel programa y me he encontrado con este tipo de plantas, las plantas hemicriptófitas que hacen una roseta de hojas basales. Estas yo luego trataré de colgarlas, aparte de lo que se vea en nuestra grabación para el programa de la comarca y que la gente que quiera puede pincharlo. Espero en el Facebook de Agrojardín colgar estas fotos con su nombre para que la gente que tenga un poquito de interés y se dé un paseo por el río. Este ha sido un paseo matutino muy corto y muy ligero. Simplemente he cogido el teléfono móvil, he fotografiado las plantas que he visto de este tipo de plantas hemicriptófitas con roseta de hojas basales y las he traído aquí ya en presas, porque las tecnologías que nos permiten todas estas cosas de nieves... Claro que sí. Bueno, estas imágenes que nos has traído, vamos a pasarlas rápidamente para que las vean... Conizas humatrensis, picris echioides, si te fijas todas tienen una forma como de roseta. Eso se llama en botánica, es una roseta basal de hojas que está muy pegadita al suelo. En las fotos que tenemos aquí en el estudio se aprecian las hojas secas de otoñales de los chopos, como con forma de estrella, no se despegan mucho del suelo porque no les interesa el frío que hay más hacia arriba y hacen esta raíz muy fuerte por debajo de ellas y simplemente aprovechan cualquier rayo de lúdico, cualquier rayo de sol y cualquier humedad para crecer. He traído sonchus tenérrimos, cinoglosum cherifolium, bastantes, en verbascum sinuatum, esto es un gordolobo que es una roseta basal preciosa, muy bonita, el planta con lanceolata, bueno, unas cuantas. No tenemos más tiempo, Javier, muchísimas gracias, esto lo pueden ver en lacomarca.tv esta misma semana también y te tengo que agradecer, Javier, porque nos ha traído unos regalitos, ya muy navideños, se nota que vamos entrando ya en la Navidad, uno de diciembre. Oye, uno de enero, escopetazo de salida. He traído una poinsettia y un pequeño arbolito de Navidad de los que ahora más se emplean, que está enraizado perfectamente, es una conífera, este es un ciprés goldcrest, que ya con sus bolitas está muy de moda ahora. Y que se lleva mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es un buen regalo, podría ser un buen regalo para Navidad, para nuestras madres o abuelas, por ejemplo, ¿no? Buenas ideas. Exactamente. Bueno, pues Javier Carela, muchísimas gracias esta semana por venir y hasta la semana que viene. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias!